Este 25 de octubre, quiero que nos levantemos bien temprano, porque lo venimos esperando hace cuatro años. Por eso yo te propongo que no esperemos más, y que vayamos por la primera vuelta. Que vayamos a elegir nuestro futuro con el corazón, mirando siempre hacia adelante. Porque no estaríamos acá si no creyéramos que podemos ser mejores. Yo te prometo defender los intereses argentinos, venga quien venga. Te prometo abrir caminos nuevos. Te prometo darle oportunidades a los jóvenes, y también a los más grandes. Y te prometo que para cambiar lo que está mal, hay cosas que nunca vamos a cambiar. Tenemos el mejor equipo, porque sabemos qué hacer y cómo hacerlo. Estoy convencido de que en Argentina tenemos todo para que nos vaya bien. Tenemos el talento de él, el ingenio de él, y la fuerza de todos. Tenemos esperanza en vos, en nosotros, en Argentina. Te pido que este domingo estemos todos juntos, alentándonos. Gracias. 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 Gracias.